Buenas noches muchachos y bienvenidos nuevamente a PIPIA, donde esta manga de nerdos va a estar jugando Altaria, la leyenda de Infindria. ¿Cómo les va señores? Después de un miércoles que no estuvimos, volvemos con un montón de frío. Si que si es frío, que no parió. Me parece mucho más que un miércoles. Fueron dos miércoles. Ah, bueno, me parecía. Es cierto, porque tuvimos la partida especial. En mi corazón había pasado mucho tiempo. Es como que es raro, uno se siente... Estamos entrando en calor de vuelta. ¡Ayuda! ¿No querés mandar un poco de ese calor europeo para acá? Freke, mandame frío. Yo estoy feliz. No, no, no. Viste... No sabés lo que decís. Al frío latino, vos sabés que no tiene visado lo que pasa. Al frío latino, claro. Es mejor que el frío en Europa. ¡Jajajajaja! Señores, como siempre, recuerden que pueden participar en la partida a través de Streamloots. Pueden usar el comando de cartas directamente a través del chat. Este... Y pueden estar participando para hacer la vida imposible a estos jugadores. Y a mí, sobre todo a mí, como siempre. ¿Qué más me estoy olvidando? Recuerden también que después de la partida... Nico, ¿a dónde vamos? Vamos al after. Esa preciosa instancia, ese precioso lugar donde discutimos qué es lo que pasó en la partida anterior. Para mejor... Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Perdón, Nicolás. Gastón, disculpame. No te estaba hablando a vos. Estaba hablando a Nicolás, que lo tengo acá. A mi izquierda, derecha de la pantalla. ¿Por qué? Acomodé mal las ventanas. Acomodé mal las ventanas. El tipo... Yo soy Saga. ¿Vos sos Saga? Sí, Gastón es Saga. Nico es Gastón. Está todo mal, wow. Está todo mal, wow. Y Agustín es Nicolás. Recién me di cuenta. Así que... Nico, de vuelta te pregunto. ¿A dónde vamos después de la partida? Como... Como arranqué a decir... No estás comprendiendo. Tienes que decirlo Saga. Ya está. Vamos a la acta, donde es un buen lugar para ganar y compartir nuestras ideas y nuestras formas de pensar entre todos y patearnos cada tanto. Te falta la parte de la voz. Te falta la parte de la voz. Sí. Lo digo yo. Que a veces lo digo también. Que si quieren chatear con nosotros usando sus preciosas voces, ustedes tienen que conectar el Twitch con el Discord y si son suscriptores tienen activada la voz. Si no, pueden escribir por texto y nosotros los leemos y les contestamos. Pasan muchas cosas en el Aftar, así que... Exactamente. Nico, ¿quién es el mejor Nicolás? ¿Quién se lleva el premio Nicolás de la noche? Eh, yo. Bien. Pará porque me falta algo. ¿Qué falta, Gastón? Gastón, ¿qué falta? Claro, falta. Exactamente. Me perdí. Como siempre. Estamos bien. No, ya está. Ahora estamos todos bien. Gastón. ¿Dónde nos pueden ver el capítulo este y cualquiera de nosotros? Claro, nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube, Broadcastr. Y ahí están todos los que nos pueden ver. Todos los capítulos subidos. A más tardar el viernes ya va a estar subido. Y si no, la culpable es Gio. Exactamente. Siempre soy yo. Siempre, siempre soy yo. La culpa siempre la tiene el máster. Es por la única razón que todavía no han salido los capítulos de Star Wars. Porque grabados ya están. Porque grabados ya están. Mi parte está hecho. Claro. Hace dos semanas que está grabado. Mi parte está hecho. Bueno, señores. Vamos a empezar con la partida. Vamos a ir directamente a la partida del día de hoy. Todo esto. Vamos a ir también. Esto también puede realizar el cambio. Para. Solo esta. En la última partida de Altaria, nuestros héroes, después de haberse enfrentado a las fuerzas de la mano negra y al gromante dulces, decidieron aceptar la propuesta de Noah de ir a descansar en la iglesia de la Vidente Gris. Esta iglesia, esta sección de la iglesia de Charista, en realidad, que se encontraba dentro de Puerto Dorado y que les iba a permitir tomar un descanso en un lugar seguro. Ahí conocieron a Beth, la Vidente Gris, la señora de la iglesia, una riulón con múltiples ojos. Con un bastón y bastante agradable, que los recibió, los cobijó y les tocó, otorgó medios para poder no solamente descansar, sino llevar a cabo sus planes a futuro. Ustedes le informaron a Beth acerca de lo que había pasado y a Beth tomó el camino que tenía que informarle al resto de las iglesias y había que informarle a la fortaleza, dulces. Y también habría que informar a la iglesia de los ancestros en Puerto Dorado. Hubo una larga conversación, en realidad, no discusión, entre Arti o Algotric y Noah, junto con Beth, donde Gotric expuso y pidió ayuda a esta señora. A ver, quedé en blanco y negro, me encanta. No sé por qué tanajó, ahí va. Esto va a quedar divino después. En eso es lo último que nos habíamos quedado. Si yo no me estoy equivocando, Gotric, vos habías expuesto un montón de cosas. Habías pedido la ayuda, llamando al lugar de que la viviente Eris los conocía, cuando en realidad no. No, no, que eran de confianza, eran de confianza, pero en realidad no lo sabe. Porque ella en realidad lo que expuso fue que confiaba en Noah, que confía en ustedes. Y hasta ahí. Esperemos que confíe en el resultado. Y todo esto pasó porque antes de ingresar, habían entrado de que, a través de algún medio, la viviente Eris estaba comunicando con alguien más, diciendo de que había que destruir este lugar. Sin importar a qué se llevara de por medio. Casas, personas, lo que sea. Pero también le habían pedido a Beth, para llevar a cabo los rituales fúnebres a Claire. Después de haber arrastrado su cuerpo por la mitad de Puerto Dorado. Así que señores. En la última noche. En la noche todavía. Estaban preparándose para tomar un descanso largo. Pero también los rituales estaban ya preparados para llevarse a cabo. Para despedir el alma. Y darle descanso al cuerpo de Claire. Ustedes habían pedido que los rituales que se utilizaran fueran los mismos que los armianos. ¿Cuáles son los rituales armianos? Teniendo en cuenta que somos una isla, somos un archipiélago, y tenemos mucha cosa de barcos, mucha parafernalia de barcos, mucha cultura de eso. Capaz que, no sé, a la usanza vikinga, un barco que prendía fuego, no necesariamente tiene que zarpar a la mar, pero el contenido simbólico de la barca prendía fuego capaz que puede llegar a estar y ese cuerpo puede ser enterrado de todas maneras. O, si alguna persona tiene otra idea, puede estar bueno. Digamos, navegar y fuego. Bien, entonces. Hay un detalle importante con eso. ¿Sabes por qué estaría de más que se lo comieran las orcas? Tirándole al mar. Porque en Sarmos, sobre todo en la sección de las Islas Blancas perteneciente a la familia Redivia, hay lobos. Pero los lobos nunca devoran el cuerpo de una Redivia. Así que a ver, agarra y les... Y les pregunta a ustedes, ¿tenríamos que hacer una procesión hacia el puerto? Para poder... Hacer lo que piden. Hemos preparado el cuerpo, apropiadamente. Limpiado, vestido. Muchas, muchas gracias. Este... Por todo. Por la instancia y por el respeto. Hacía nuestra compañera. Nosotros habíamos dicho algunas especificaciones sobre ciertos rituales mortuorios. Desarmos. Este... Nada. El cuerpo puede estar enterrado perfectamente, pero... La pira... La pira... La pira ritual. Si no fuese molestia, estaría bastante bien. Se desconectó a leer, dame un segundo. Intentan. Ahí volvió. Sí. Estaría bien, sí. Y... Al resto de tus compañeras no les preocupa, entonces. Podríamos hacerlo en el patio de la iglesia. Están... Están... Noa... Gotrik y... Ace iba a decir y... Arty acá no. Podemos... Estamos con Singin y con Kotal. Están con Singin y con Kotal, sí. Pero ellos ya habían tenido la conversación y hayan regresado, me parece. Yo sé que a Terenceuel mira a Gotrik, mira a Singin y a Arty, que son los armeanos acá. ¿Estamos de acuerdo? Sí, por mi lado no hay nada... Estoy... No estoy muy... En conocimiento de los rituales... Mortorios, pero... Lo que ustedes consideran... Propicio. Fue su compañera durante su último tiempo. Así que... Están ustedes. No tengo ningún inconveniente. Eh... Yo... Yo tampoco. Bien, entonces... Disponiéndose... Ya llevando el cuerpo... De Claire... Acompañan al resto de los acólitos a... A armar y a colocarla en la pira. Los sacerdotes... Llevan... El féretro... Muy humilde... Con el cuerpo de Claire... La cual... La ven... Totalmente... Pasible. Su rostro está en descanso. Las magolladuras cortadas... Y moretones causados en los... En los combates abajo... No están... Maquillados seguramente... Por el trabajo... Del personal de la iglesia. Su pelo se encuentra... Suelto. Creándole una corona... Que le cae sobre los hombros. Sus manos... Cruzadas sobre su... Su pecho. Y se la vea pasible. Una cosa que... Normalmente no veían a Claire. Con esa cara... Sin ningún tipo de expresión. Los sacerdotes... Los sacerdotes las transportan... Hasta la otra parte... Donde se estaba... Están acumulando las maderas... Para hacer la pira. La llevan en procesión... Y la depositan arriba... De los tocones. La vidente no dice nada... Quedándose de costado. Camina lentamente... Hasta el lado de ustedes. Y... Desoslayo con sus dos ojos. Por favor... Indíquennos... Cuando... Cuando quieran que... Que comencemos con la iniciativa. Gracias, gracias. Caterine... Sintiéndose un poco responsable... Mira... A los demás... A ver si tienen alguna palabra para decir. Caterine... Artival, inclusive. Artival... ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Notás... Una cara de... De timidez y vergüenza? Este... Y pena más que nada... Y... Y baja la cabeza. Veo que... No es relevante. No conocía mucho a la pequeña Claire. La vi sola otra vez de los ojos de Ace. Pero sí conocí a su hermana. La cara. Y según entiendo, la joven Redivia se sentía un poco ajena a su casa. Hablando de la difunta claramente. Y siendo su hermana la prodigio de la familia. La que más tenía renombre. Ella se sentía apartada, pero toda su familia la quería. Así entiendo que ustedes compartían ese sentimiento. Y algo que me dijo Cara antes de partir era cuánto envidiaba la libertad de su hermana. Que ella se sentía presa del nombre que portaba. De la responsabilidad de ser una prodigio. Siempre viendo a su hermana haciendo lo que quisiera hacer. Siempre siendo un alma libre. Que espero puedan respaldar lo que digo. Porque, repito, no la conocía mucho. Pero entiendo que Claire era mucho más de lo que ella sentía. Era mucho más valiosa para su familia de lo que ella sentía. Y lo poco que he visto a través de los ojos de Ace es que ustedes la hicieron sentir así. La hicieron sentir parte de una familia. La hicieron más que una compañera. Así que creo que se fue encontrando lo que siempre quiso. Y ven que da un paso para atrás dejándoles lugar a... ¿Cómo está el cuerpo de Claire? O sea... ¿En un cajón? En un cajón, sí. Es correcto. Humilde. Pero... Resguardada. Alrededor de ella hay diferentes plantas. Podés identificar entre algunas las flores características de lavanda. Que terminan adornando el cuerpo en reposo de Claire. ¿Se le ven las manos? Sí. Las tiene apoyadas, cruzadas sobre su pecho. Y se acerca y le da un beso en la mano. Se da media vuelta y se las lagga. O sea, se va. O sea... No se queda a ver el final del... La ceremonia. Ok. Bien. Caterin le pasa la mano por la espalda a Cenguín mientras se va. Da un pasito adelante. Este... Claire Reavia. Hija de los lobos. De las Islas Blancas. Sorrento... Le sonrió. Por breves momentos. Y el mundo sonó bajo sus acordes. La... Tu caballera dorada... No solo reflejaba la luz del sol. Reflejaba... Reflejaba cariño. Reflejaba compasión. Fue... Una hermana para nosotros. Y... 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 Y las campanas de Sarmos no... No volverán a sonar igual. Pero... Pero ella siempre... Siempre nos va a acompañar. Nos vemos. Muchacha. Este... Que... El calor de esta llama... Purgue... El frío de la tierra donde naciste. Y que... Esa charista... Te asorrento... Te acompañe. Y te guíe. En el otro lado. Te queríamos mucho. Te queremos mucho. Y ahora... Vas a tener la paz. Este... Da un paso para atrás y le hace... Un gesto... Sí... Silencioso a la... Sacerdotisa para... Efectuar. Cuando... Se cesó... Los... Sacerdote... Ella... Siente con la cabeza. Y los sacerdotes atrás de ella... Encapuchados... Como sombras... Se acercan con sus artorches. Encienden en varios puntos de la pirata... Hasta asegurarse de que... Realmente... Agarran y consumen... El... La madera. La cual empieza a humear... Y a encender. El cuerpo de... El cuerpo. Claire redivía. Desaparece... A las horas entre el humo y las flamas. Dejando atrás... Ceniza. Fraterina... Abraza a Gotrik... Y se le pone a llorar en el hombro. Este... Nada... Buscando un poco de... De consuelo. Lo que pueden... Medianamente... Ver... Es... Entre... Esas nubes... Como si hubiera una forma... Una forma humanoide... Formándose en ellas. Que simplemente... Saluda con... Con su mano... Antes de desaparecer. ¿Me leo eso? Gotal está... Si... Gotal está duro... Firme... Y con los ojos... Como si fueran dos cascadas. Tratando de no... De no hacer ruido. De no interrumpir. Su nariz también es una cascada. Noa. Noa está... Sobre un costado... Este... Intentando no... No interrumpir el momento de... De los muchachos despidiéndose de su amiga. Este... Cuando ve salir... Este... La... La... Humo... Eh... Dice... Da un rezo para adentro y dice... Que... Que regrese... Que tu camino al... Al anillo de Charista se da sin obstáculos. El viento... Termina... Sosegando... El fuego... Y quedan solamente... Cenizas... Y... Eh... Y el carbón de la madera. El humo todavía... Producido por el... Por el fuego... Sigue estando... Y realmente ustedes sienten... El peso... De la noche. No porque... La noche sea especialmente fría. Al contrario... A la mayoría de ustedes... El frío... Es algo que los... Les recuerda al hogar. Y no ese frío sol natural que sintió en el segundo día atrás. La noche es agradable. El cielo está despejado. Se pueden ver las estrellas... Y a Selene en el firmamento. Pero por sobre todas las cosas... El cansancio... Los está... Tomando y pesando. Realmente están cansados muchachos. Patarin se limpia las lágrimas. Se pone un poco en su lugar. Que... Los mira a los demás. Bueno... Eh... Ya está hecho. Creo que deberíamos ir a descansar. Yo ya no puedo más. No sé ustedes, pero... No tenemos mucho tiempo y... Me gustaría dormir. Noa, viendo que ya... Pasó el momento de... Se les acerca a los muchachos y... Y le dice... Este... Bueno, ya me indicaron cuáles son... Cuáles son las habitaciones... Ustedes, si quieren, los acompaño. Es cierto que todos necesitamos descansar. Porque mañana... Se vienen días... Complejos. De días no fueron complejos. Por favor. Guíanos. Muchas gracias. En serio, no. Muchas gracias. Estoy viendo que está en todos. Los va guiando a las habitaciones. Y luego va a la habitación que le indicaron... En la que le indicaron que podía descansar. Y va a tomar un descanso y reponer fuerzas. Bien, entonces... En el camino me gustaría hacer algo. Ok, Gotrik. ¿Qué le gustaría hacer? Me acerco a... A Katherine. Y... 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 ¿Qué pasa? 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 desarmos siempre siempre si una causa que nunca supe si era mi causa y realmente no no sé si esta responsabilidad tiene que ser mía o mismo no tiene que ser nuestra pero aún así mi ingenuidad me llevó a pensar de que tenía la capacidad de protegernos a todos ustedes sí y claramente no lo es no creo muchacho 4 la capacidad para protegernos está estante y claro que es anti los habas probado más de una vez la capacidad de cuidarnos a nosotros es nuestra toda nuestra como grupo ahora volver a casa y reconquistar nuestro reino bueno volver a armos que nos encerra ahora mismo la veo más lejana de otra cosa artival seguramente ha venido con nosotros para ayudar en esa causa creo que lo que estábamos buscando no el acertijo y la llave son como cosas muy necesarias para esto pero estoy divagando creo que eso es un buen líder creo que tenés creo que tenés tenés falencias obvio pero todos los tenemos yo creo que acá tenés un montón tenés gente que te va a seguir y que te va a acompañar en esta campaña creo que queremos volver a casa pero no te lo tomes como tú tarrea como una una vendetta personal apoyémonos en nosotros mismos entre nosotros creo que todo va a ser mucho más llevadero pero pero no realmente la voy a extrañar a mucho claro Siento que... Me siento responsable de eso De lo que le pasó Te entiendo Yo también me siento un poco responsable Eso de bajar La mano negra Todo se podría haber evitado Todo se podría haber evitado Pero... Lo peor que puede hacer uno cuando Un amigo muere O un familiar muere Es pensar en Qué he hecho mal O... Qué pudo haber hecho distinto para que eso no pasara Y eso es tortura para el alma Lo que no... Lo que menos necesitamos ahora mismo es Tortura Para nosotros mismos Le pone una mano en la espalda y... Lo va a acompañar, ¿no? Con la mano en el hombro Bien Bueno Si nadie más Preguntando en realidad primero Zingin ¿Vos a dónde fuiste cuando pasó todo esto? Salí Empecé a caminar Sin mirar Este... Por los pasillos Sin mirar Quería alejarme de ahí Este... Y no escuchar este... La despedida de los otros Ni el ruido del fuego Ni nada Empecé a caminar Y no sé a dónde habré ido O sea Yo empecé ahí Pasillo a la derecha Segundo a la izquierda Abrí una puerta Era un pasillo Seguí caminando Decime vos A dónde llegué O sea Yo fui caminando Hasta que Encontré un lugar tranquilo Donde quedarme O algo Bien Increíblemente No terminaste en el baño Te... Te vas acomodando Por todos los lugares Hasta llegar A lo que parecería Ser un cuarto Que es Es como una sala privada De De rezo En ella Podés ver Te desenfocó la cámara Gio Odio Mi vida Pero estoy preparado En ella podés ver Como Como hay este Este pequeño altar En el cual se encuentra Se encuentra Este El símbolo de De la madre De la madre De los dragones Y de la diosa De la muerte El anillo Con las dos Con las dos claras Del dragón Y de los ventanales De atrás Podés ver Podés ver Hay tres de ellos En uno de ellos Ves a un dragón Rojo Como saliendo De un pozo De magma Y con sus garras Elevadas al cielo Imponente Poderoso Poderoso Contrario a este Podés ver A un hombre Con alas de murciélago Como navegando en el aire Y con una gorra Que tapa su rostro Y en sus manos sostiene Una especie de Mandolina Y en el medio De eso Podés ver La figura De rubí Carmesí Y violeta Y de Otros espectros De colores Que parece ser Y parece formar A un dragón Pero Extraño Como si cubriera Y abrazar A todo el resto Es como una batalla Entre el dragón Y el Lo que tiene La mandolina O no están luchando Y simplemente Están enfrentando No están luchando Tampoco parece estar Enfrentándose Pero no entendés Muy bien Que lo que puede significar Vos aparte No tenés A religión Hasta donde sé ¿No? No, no, no Pero la mandolina Parecida En realidad A este A este El símbolo de la ventana Vos ya lo habías visto antes En realidad Por lo menos Viste una figura Muy similar En una estatua enorme Que se alzaba En uno En el En la colina Más alta De Ophion Busco a ver Si hay alguien Por ahí Este Como De alguna sacerdotisa O alguien No sé Cómo se le llaman Monja No voy a decir Monja Los sacerdotes En realidad Como te había dicho Anteriormente Como lo había Especificado Anteriormente La iglesia No posee Mucha cantidad Y están Todos al parecer Trabajando afuera Mientras pasa Esta procesión Tengo Para anotar O algo Si claro Si tenés Cosas para anotar Que dicen Tus objetos Una buena pregunta Para entrar Acá Y fijar No sé Porque sin quien No es muy intelectual Que digamos No tener Cosas para anotar Capítulo 17 Del stream Caterine Le dio papel A todos La carta de Nico Qué grande Caterine Claro Pero de acá Que tengas Cosas para escribir Es otra cosa Diferente Con el dedo Se va a escribir Sangre No con la tierra Iba a decir Con la tierra Abajo de las uñas Pero Este Se queda Se queda ahí Mirando La La escena Bien La escena Y Bien Entonces Muchachos A menos que alguien más Quiera hacer algo En particular Porque imagino Que después Todos van a terminar Descansando Una consulta Una conciencia No, no Antes de dormir ¿Puedo invocar a ¿A Sancho? Sí Para invocar a Sancho Eh Sí Digamos que Perlas te sobran Digo Perlas Eh Gemas te sobran Sí Aparte Es más Podés convocarlo Sin usar una Porque alguien había jugado Para que se encontraran Una gema Está en el medio Del ¿Cómo es esto? Del sepelio Claro Horrible Está Bueno Yo antes de dormir Lo voy a invocar Ok Tenés No Antes de Yo antes de dormir Voy a hacer Mis trabajos Místicos Preparación de equipo Y cosas así Ah Y a identificar cada objeto Gotrik Eh Dejame decirte algo Lo vas a Vas a tomar el trabajo De identificar cada objeto Y aparte Vas a trabajar Durante la noche No Trabajar es Preparar spells Y esas cosas Ah Ok Bien Bien Ok 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 Pero la identificación Tengo que sacar ese rifle Contame Contame que Ah El rifle de Bartolomé Tengo el rifle Tengo la espada Ok Estamos hablando mi idioma ahora Eh Eh Esto se va ¿Qué más tengo? Y no sé si tengo algo más para identificar Que agarremos en el Que agarraron en el coche Bueno No sé Pero compartí algo Porque vos sos el señor mágico Últimamente El reclamo ¿No sos el espadones? Ahora Con la fuerza que tengo ahora puedo No No mientas No te estás mintiendo Tiene 16 de fuerza Tiene 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 ¿Cómo es esto? Proficiencia Ahí va Puedo atacar con desventaja Con tal de tener un objeto mágico arriba Hace lo que quiera Bueno Gotrik ¿Qué querés identificar primero? El rifle Está ¿Qué vas a hacer para identificar? ¿Vas a utilizar Este Identify O vas a Tengo tiempo Tengo tiempo O sea Tu idea es tomarte 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 la noche Hacer ritual No, no, no La noche entera no Pero Porque vos creo que Creo que vos como artífice Vos tenés la capacidad De hacer rituales Como artífice o no Sí ¿Sí? Sí Mira tú Ok Todos los Rituals Identify Todas las veces que dice Identify Hice ritual Hice ritual Tienes toda razón Tienes toda razón del planeta Bueno Muy bien entonces Tomás el tiempo Y vas identificando Cada uno De estos objetos ¿Verdad? Entonces Te voy a Disponer ahora Ah Tengo todavía El arma del El jefe anterior Que solamente Ya no la tengo Ahí Ya la tenés Eso Ya la tenés Desbloqueado ¿Verdad? Eh Vamos a Ahora Ahora lo compartimos Con la gente Así que Primero lo primero Te tomás el trabajo De este Identificar El espadón De Bartolomé El espadón ¿Está? Es el espadón De Acheron Este pequeño espadón Para que veamos una cosa Ah Quiero Ahí va Ahora sí Este pequeño espadón No No quiero Coso Quiero Ahí va Eso Pero no quería así ¿Por qué no me dejas Hacer las cosas Como quiero? Porque sos así Conmigo Bueno Entonces Acá tenemos a Gotrik Ahí va Entonces el espadón De Acheron ¿Qué hace el espadón De Acheron? Muchas gracias Por esa suscripción That's a Ray ¿Qué? ¿Qué hace Gio? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Te estoy diciendo dos? Porque ya tenés Ya tenés Ah Léemelo tú ¿Qué te cuesta? ¿Cómo que? Ay, sí Lo que te cuesta Ah 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 Ok ¿Gabonetas o vos? No, 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 no No, date Date cuenta Date cuenta Que no quiere ni hablar Lo tenés en tu hoja Gara más uno Sí, sí, sí Sí, sí Gara más uno En ataque y daño Ajá Cuando la tengo Cuando lo tengo Equipado Soy inmune A efectos De Throne and Dead ¿Ok? Dark Blessing Cuando tengo La mano Cuando estoy Sosteniendo la espada Ajá Puso una acción Para hacer Para tener Un D4 Más 4 De vida temporal Ajá ¿Qué más? Para que se me va La cosa Cuando yo le pego Una criatura Con un ataque Utilizando esta espada You can fill The target With unsetting dread Exactamente Traducción Lo que vos estás Le das miedo Exactamente Ah, bien Bien, bien, bien Esta vez tiene Ventajas Al siguiente Al siguiente Salvación Es correcto La salvación Hasta el final De su turno Es raro Porque vos Al ver Al ver la espada Te estás dando cuenta Que en realidad Esta espada No está hecha Para que la lleve Una mano de alguien Por lo menos con vida Parecería, ¿no? Exactamente O sea, capaz que eso Es lo que hizo Que no Que cuando murió Este Martolomeau No lo No lo revivían Y todas esas cosas Claramente No era una espada Para que la llevara Alguien con vida Eso segurísimo La lanza Ya no la tenés Alguien con vida Te da protección Contra Contra tu hermandero Además vos estás Vos estás vivo Claro Vos estás bien Vos estás vivo Vivo ¿Qué es estar vivo? ¿Qué es estar vivo? ¿Y mi rifle hermoso? ¿Y tu rifle hermoso? Yo te lo Ya te lo coloco ahí Tu rifle Lamentablemente Tengo que decirte Que No tiene nada mágico Ah Yo le vi cosa mágica No Le vimos cosa mágica No Estás mal Bueno está Pues nada entonces Tengo un rifle ¿Qué es lo que importa? Era Bartolomeu que era mágico Tenés el rifle No El rifle lo que sí es Al Ponerte a trabajar en él Podés ver que Todo lo que es El tubo del rifle Tiene una Gran aleación de plata En la parte exterior ¿Ves cómo se vende esto? Sí No tenés Ni idea A cuánto A cuánto lo podés vender En realidad Pero es que es Caro por la manufactura Es caro Si podés Contame Puedo Con las herramientas De Blacksmith Y las herramientas De Carpenter Puedo agarrar Y hacer transacciones Ok Chequea entonces Tengo profesional Una consulta Todo esto ¿Tenemos un Cuartos individuales? No Cuartos comunales Tienen Cuartos comunales Lo estamos viendo Algo Sí Sí Artival va a acercarse A darle asistencia Viendo que Mira como Mira como Con una Busca En el lugar Si hay Una fuente de luz Más grande Viéndole un medio Como forzándose Sí Cuando vos En realidad Podés Podés Prender Una de las Lámparas Que hay De aceite De aceite No hay problema Pero sería cuando La prendés Tipo Disculpe señor Podría apagar esa luz Ah hay mucha más gente Ta ta Bien Pensé que Nosotros estamos En un cuarto No Bueno La baja A que ilumine La mesa Pero que la ilumine bien Asumiendo No hay una mesa Están trabajando En la cama Ah bien Estoy con mil lentes Solo se le acerca Y le da Asistencia Recordando su juventud Cuando Aún tenía un cuerpo De carne y huesos Y hacía esas cosas Y aconsejándolo En el camino Aconsejando en el camino Igual ya tiró solo Así que Pero si va a ser Algo otra cosa más Ah Sacó un 20 Lo que pasa que como No lo comunica Él Pero el problema es Artival Artival Vos tenés Vos tenés No Vos tenés Proficiencia con las herramientas Tengo proficiencia con las herramientas ¿Tenés proficiencia con las herramientas? Lo que sufrimos con hacer mi hoja Es verdad Si me acuerdo Pero no me acordaba Si tenías proficiencia o no No hay problema Eh Pueden ver que el rifle El rifle es El pedazo de tecnología Más avanz Mecánica No tecnología Mecánica más avanzada Que has tenido en tus manos En este momento Gotrick ¿Está? Mecánica Teología avanzada Lo más grande que tuviste hasta el momento Fue El núcleo de vapor Que Lo Lo Incorporaste al decatón Pero mecánico esto Es una maravilla O sea Hay piezas acá Que no tenés Ni idea Cómo hicieron Para Para forjarlas Tipo El martillo Nada más ¿Está? El metal del martillo Es resistente Tuvieron que O lo tuvieron que Llevar tallado Y luego templarlo Y Para que no se rompiera Conseguir la aleación Adecuada O sea Hay un Gran trabajo Artesanal Atrás de todo esto O sea El rifle ya de por sí Para vos Vale su peso en oro Tranquilamente ¿Está? Bien 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 Pero si querés Pero si querés un número Ahora te lo paso Ahora te lo paso Sí, 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 sí Bien Creo que no tenés Nada más para identificar No ¿Qué va a ser? Está ahí Después manejo Empiezo a tocar En la armadura Estoy Estoy Reorganizando Spells Ok ¿Y pa? ¿Por qué no lo identifica? Mil millones de Oros No sé por qué no lo identifica Te lo voy a borrar Y te lo voy a volver a proponer No te preocupes ¿Qué cosa? El rifle Porque no lo está No, no, no No es mágico Pero tiene cosas Ah No lo olvidé Como Como por ejemplo La cantidad de daño que hace Que es bastante más grande Bueno ¿Alguien más quiere hacer algo más, muchachos? O vamos Y pasamos al long rest Revivir a Fretal Shack Mientras están trabajando Le va a mostrar Cómo es la nueva funcionalidad De Shack Que ya no es mecánico Sino que tiene un aspecto Mucho más Mágico Tal vez Le va mostrando Cómo encastrar Los cristales Para que tome forma de nuevo Y se pueda Mover Y Me gustaría Estiriar eso un poco Sí Pero Simular Una vida Por así Y Y le explica En el rato Que aún Estén despiertos El por Porque puede expandirse Y reducirse Y esas cosas Que asume Que le van a interesar Sí Eso se puede usar De hecho Parte Funciona muy parecido A cómo se ensambla Mi armadura Pero 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 Ok Nada más No No Bueno A menos que quede Hasta el punto de exhaust Ok Muchachos Por favor Todos presionen Su descanso largo Vamos arriba Recuperen Sus puntos de vida Y vamos a pasar Al siguiente día Que hermoso Estar vivo Una pregunta Contame Porque Hice Descanso largo Pero no me recuperó Los Los Slot De No te lo marcó En el chat Quisieras El descanso largo No te lo marcó No lo hiciste Apretá Descanso largo Ahí Igual No me No me marca Los No me marcó El No me recuperó Los slot De nivel 2 ¿Tenés slot De nivel 2? Manual No No Tendría que haber Si los tiene Tendría que haberse Recuperado Tengo Invisibility Y Misty Step A ver El Spear Book Tenés Invisibility Pero no tenés No los tenés No los tenés marcados Como que los tenés A nivel 8 De Coso Terraron Que no te los puso No pasa nada Ya está La mano del master Pronto el pollo Ah Y perdés tu último punto de exhaustion No ya lo perdiste Perdón perdón Ya te queda uno solo Te queda uno solo Te queda uno solo Te queda uno solo Si Sos casi una persona normal Cuando sea casi persona Cuando sea una persona Voy a matar a la tipa esta Bueno Eh Gotrik El El Mosquete El mosquete El mosquete El rifle El rifle ¿Tá? Que llevas en este momento En En tus manos Eh Se cotiza alrededor de unas 2100 pizas de oro Y no caerás de oro Y no caerás las manos de 100 quimbo ¿Sabes cómo te lo paso a cobre? Igual sigo sin ver la descripción del arma No tiene descripción No te preocupes Y lo que no tenés Son este Lo que no tenés Son Son balas restantes Para usar el mosquete este El mosquete El rifle Tendrías que crearlas O comprarlas Sí, creo que va a tener que comprarla Dos de diez de daño Pega Barbaridad Duro Pega durísimo Bueno muchachos El sol Se alza nuevamente por arriba de sus cabezas El peso Del descanso Apenas nos hace querer levantarse de la cama en realidad Yo no estoy en la cama Yo me dormí en esa habitación Hice coso de invocación Me encontré un lugar donde Acucharme Y me dormí en esa habitación Ok So Ay ¿Por qué es así este muchacho? ¿Tú me preguntaste si me había vuelto a la habitación? Espalda dura Total y true A la mañana Singin Sentís que algo te está tocando el hombro Yo invoqué a Sancho Y me dormí abrazado a él Porque está Le invoqué para eso mismo Para tener algo Para apapucharme Hola ¿Quién está tocando el hombro? ¿Quién está tocando el hombro? ¿Puedes ver de que el que está tocando el hombro en realidad parece ser un sacerdote del lugar? ¿Señor? ¿Señor? Es un Es un Pibe joven No tendrá más de 17, 18 años Alto Este Lánguido y de pelo De pelo cobrizo Disculpe señor Señor Ah Ahí Me doy cuenta que me dormí en un lugar donde no tenía que haberme dormido Me levanto Lo más rápido posible Hago que Sancho se meta entre mis ropas Perdón ¿Quién es usted? Yo Soy Shingin Eh Justo Vine con Con Noah Y El resto de mis compañeros Tarde complicada Y bueno Termine acá De dormir No sé quién es Noah y sus compañeros Será el Será el Noa Alta Rubia Grande Bueno Todos para mí son grandes Pero grande Sí pero esta es la sala Señor Esta es la sala de la De la vivienda gris En realidad yo tengo permitido entrar para Para Barrer Eh ¿Cómo No sé ¿Cómo entró acá? La puerta Estaba abierta la puerta ¿Podés notar que cuando Decía que estaba abierta Mira para un costado Te mira a ti de vuelta Bueno Si me permite Barrer Entonces Sí por favor Y me quedo sentado ahí Viéndolo barrer Y le saco charla A ver Trata Sacarle charla sobre los murales A ver si me puede explicar algo De los murales Pero Re macanudo Hablándole ¿Cómo andás? Siempre barres por acá Tú Barres o trabajás Le pregunto si tiene otra escoba Y lo ayuda a barrer Nunca agarré una escoba Sin quien nunca agarró una escoba En su vida O sea No saben ni cómo Cómo se usa Pero No No hay necesidad Yo barro por acá seguido Una vez por día ¿Y sabes la historia de esos Esté 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 Es interesante Lo estuve mirando anoche Antes de dormir Eh Eh Ventar Sí, sí Son Son representaciones De otros De los otros Este De los otros Grandes dragones Dos son dragones Esos tres son dragones Entonces Hay un cuarto Atrás de nosotros También Tipo señalando Por arriba de la puerta Vi muchos cuartos Antes de llegar acá Este Es el boludo Y miro para atrás Y hay otro dragón atrás Sí, sí, sí Eh Hay uno que está como Con las manos Por el medio Con las alas extendidas Eh De color Gris Y blanco Que lleva como dibujos En la carne De color rojo Como si fueran runas Voy anotando todo eso En las hojitas Que me había dado Cater Bien En su momento Ese de ahí atrás Es Eh Ese es Verdius El El dios de la sabiduría Okenut El dragón de la destrucción Es Pará, pará, pará Pará, cerebrito Más despacio Que estoy anotando Sorrento El dios de las artes Y Y ese es Igmosun El avatar del poder Y padre de los dragones ¿Cuál es Igmosun? El que está El que está atrás mismo Te señalan mismo El que Parecía estar compuesto De diferentes colores ¿El que tenía las runas? No El que está atrás mismo Del altar Corrento Okenut Igmosun Y cuál era Le pregunto Verdius Verdius Ok Bueno Sante Bueno No No te dirán nada Si yo estoy acá adentro Porque capaz que te da algún problema Si no Capaz que Si Si me podría hacer problema Pero si Abandona la habitación ahora Creo que Sería algo beneficioso Para los dos Bueno Eh Como es tu nombre Disculpame Le repito Señor Debería poder Te tengo que limpiar Por favor No tengo mucho tiempo Para hacer estas tareas Y tengo más tareas En el día Gracias Lo dejo Lo dejo Salud ahí Chau chau Que los dios se los bendigan Eh Igualmente Chau Notando esas cosas Un boceto De las imágenes Esa que saqué Vos en el Estás muy tranquilo Muchachos Especialmente Gothic y Catherine Ustedes cuando se levantan Cuando se levantan Cuando se despiertan Entre El El humo Del Del cansancio Que los rodea Ven a su alrededor Que no está en el barco Ven que Hay Ya hay muchos de los moradillos Ya se levantaron No sé que la habitación Prácticamente está Para ustedes No aparece también Estar descansando Cerca Este Artival está levantado Evidentemente Y Zingui no está A ningún lado Cuando Cuando me levanto Que Me viene El La La nostalgia De no ver a Ace Mirando que Fíjate Me transformo Haciéndome Cominamos Que 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 Me levanto Y realmente No me doy No doy Con que Sin estar O sea Ni pienso en eso Martes Pues Claro Y me doy cuenta De que Ya tendríamos que estar Preparándonos Para irnos Pero ya O sea O sea O sea Ya Ya Deben ser Seguramente Cerca Cercanos Pasadas Las 8 Eso segurísimo Porque El sol Se encuentra Bastante arriba Veo el resto Y digo Tipo Hay que Movernos Ya 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 Cuando te mueves Cuando estás diciendo Hay que movernos Ya 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 Sentís un Vos Katherine Que lo estás Mirando de cerca Sentís un Que parece Provenir De La combinación De tu estómago Y el de Gotrik Ah Que Parece de vuelta Que estoy Como la cueva ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Escucha Que susto Bro No me hagas Esas cosas No me hagas Esas cosas Bro yo está tirando a Spell por ahí perdón vi la oportunidad ¿qué momento pasó en el Sol Simpon? habría que ponernos en marcha me gustaría comer algo al principio y ver unas frutas en el camino estoy bien yo creo que un par de frutas no se ilusiona esto ¿dónde está el resto? yo poder comerme todo un lagarto de trueno con tal ya colocándose la armadura podríamos comer algo antes de empezar el día porque creo que no vamos a terminar parando nunca algo, Tric algo que no extraño de un cuerpo de carne y hueso pero sí, deberían alimentarse va a ser un día gentil ¿no le gusta degustar la comida? no me gusta perder mi tiempo en cosas evitables ahora, el tiempo que dedican a comer ir al baño incluso a la mitad de su sueño puedo dedicar a cosas más interesantes eso lo hice hasta que pruebe la comida de Harry y ahí se hace que es un team vivo así, de vuelta pero, pero sí los teamers pueden encargar cosas muy importantes Artival con tu conocimiento me parece raro que no consideres el potencial de los sueños como pantalla adicionadora pelo de oro pelo de oro pelo de sol a lo vi la, noa creo que te está hablando noa, noa escucha después de un rato es como que entiende que le está hablando a ella pequeño mi nombre es Noah lo sé, pelo de sol y se ríe ¿qué harás tú? él funciona así yo los acompañaré a cumplir a cumplir lo que la misión que tengan que cumplir creo que se los debo lo dicho no estás amarrada a nosotros de ninguna manera pero creo que todos acá estamos de acuerdo aunque muchas gracias magia de pelo de sol suele ser muy útil es me siento cómodo teniendo otro adulto en este momento a Daniel le tiene una tirada le tiene una mirada tipo sassy a fuck tipo what the fuck bro yo intento hacerle mi mirada que yo no sé si me va a salir Kotal te mira Kotal te mira yo tener 63 ciclos ah 63 años en la plena juventud bueno octogenarios por favor nos vamos a comer oh eh uno y hace pat pat en las cabezas falta uno ¿dónde está el problemático? si el escurridizo eh sé que estaba con nosotros cuando indiqué la habitación en la que podíamos descansar pero ahora no lo estoy viendo espero no tener nuevas esposas por su culpa siempre estoy a nada de crear el primer GPS esperan un segundo lo voy a llamar lo llamo Katerin lanza una ola telepática a 60 fics si es que está por la vuelta este vení por acá que vamos a comer lo atrapás lo atrapás lo atrapás escucha ¿te puedo responder? si escuchás ¡uhu! ¡comida! y escuchás pasitos corriendo tipo bueno vamos ahora nos va a reúnen con nosotros Se reúnen En la sala De comidas de la iglesia Que ya se encuentra vacía Porque los monaguillos aquí Desayunan temprano Y ya Habiendo degustado una comida caliente Un vaso De leche tibia Con Miel Aparte También pan caliente Con queso También frutos Realmente se alimentan No sirve en birra acá, ¿no? No La sangre de chalista No es birra La sangre de chalista No es birra Bien Eh ¿Qué vamos a hacer? No Mira, Arti Vale Gotri Y dice Este Quedamos en En ayudar A Terminar con la amenaza No muerta ¿Verdad? Hay que bajar una vez más Intentar que Los liberaran de sus De De su condena Hay que Hay que volver Y sacar la máxima información Que tengamos Que podamos encontrar De la organización esta Muy bien, entonces Y es posible Aniquitar con todos Bien Ah Sí, sí Un segundo Un segundo Hablando de eso Katalin saca el libro Del negromante Este Uh El libro Sí, sí Lo mira, claro Pum Lo lee El 20 minutos Tipo Agarra 20 minutos Se sienta Y lo lee Todo Todo el códex Ah, porque vos tenés La habilidad roba plata Sí Qué lindo sería Para que fue una partida Atulu esto, ¿no? ¿Cómo queda? No está No está muy No está muy lejos Y sacar algunas líneas generales De información O cosas específicas Que puedas saber No importa La mira La mira con cara Me alegra Me alegra Que lo hagas Escuchame Ok Oh, man Oh, man Agregarte Agregarte El punto de insight Y dos tentáculos en la espalda Qué Qué nemento No estabas preparado Para eso No estabas preparado Para este momento No No estaba preparado Para este momento O sea No estaba preparado Para este momento De que Ahora En realidad O sea Tengo Tengo Claro Ahora este momento Lo tengo Dame un segundito Porque tengo lo del libro Porque lo hice Lo hice Lo hice Lo estoy buscando Pero lo tengo Lo estoy Lo estoy Moviendo muy rápido Los ojos Por la cosa Y murmurando ¿No? Sí Yo voy a requerir Que Katherine Que te mandaste Te mandaste eso Voy a requerir Que lamentablemente Me hagas una salvación De sabiduría Estoy viendo exactamente En este momento El La tirada Sí Voy a necesitar Que me hagas Una salvación De sabiduría De sabiduría Perdón No De carisma Ok Yo viendo eso Voy a utilizar Mi habilidad Flash of Films No Kotrick no tenés derecho ¿Cómo que no tengo derecho? Inva Se lo pe... Así nomás No podés No podés Ok Sacaste un 26 Bueno ¿Empezás a leer el libro? ¿El codex este enorme? Empezás a relearlo Y es tipo como que la información Que estás engullendo No va De forma De forma de texto Si no son como imágenes Y son como Como palabras y susurros Que van hacia tu interior Podés sentir como tus Oídos, sensaciones Y todo Toda tu percepción Se nubla de repente Podés sentir como Ya estás más en este comedor Y te encontrarás Rodeada de De criaturas enormes De De huesos Carne De frío Todo palpitando Todo Reduciéndose a su alrededor Cuando sentís que te atrada De esta manera Automáticamente en ese momento Terrás el libro Apagando todo de golpe Y volviendo A la habitación En la que te encontrabas ¿No estás segura? ¿De qué es este libro? No estás ni segura De por qué No pudieron No pudiste detectar Antes esto Pero claramente Está Este libro posee Magia y conocimiento Que va más allá De cualquier cosa Que hayas leído Anteriormente Este libro no tiene nada Son incoherencias Cosas de hombre loco No hay nada No hay nada importante Que sacarte acá Que tiran deception Arti o al va a dudar De la cachina Sabiendo que a él Lo consideraron loco En su momento Y míralo ahora En un cuerpo mecánico No, va a mirar Insight también Porque La resulta muy raro Que el libro Del señor este Que venían buscando Negroamando No sé que No tenga nada No, no Más tiene La guacha Lo usas usar Frashochini Lo uso ahora Ahora todo el mundo Quiere Ok No, no Bueno Bueno Sí, obvio Yo tengo insight Ah, la puta madre Es fundulogía Eso es fundulogía Eso es fundulogía Es fundulogía Ven que natural, padre No, anda a cagar No No, ya Listo Chequea 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 a Artival Chequea igual Chequea a vos igual Chequea Pará, porque creo que tenía algo Como Quince, pará No, no tenías nada Me parece Ok Gente Ustedes confían Ustedes confían plenamente Confían plenamente Lo que acabó de decir Este Catherine Además lo dijo Totalmente Lo cerró De golpe Y La actitud no fue De que Oh De sorpresa No fue tipo No tiene nada Enojada Nos hemos comido La pastilla Que veinte Tan Pues nada No, no No es nada Lo voy a guardar Y voy a ver si uso las imágenes Para otra cosa Catherine ¿Qué haces con el libro? Me lo guardo Me lo guardo Es súper interesante Bien El códex En realidad ¿Vos tenés donde guardar este? Porque el códex Es una cosa Importante Es más grande Que mi diario Es más grande Que tu diario Es el doble de grande De tu diario O sea No es ancho No es ancho ¿Está? Pero sí es grande Es el Shia códex No sé si lo ubico Lo dijo Catherine Esto fue escrito Por un loco Oh Se llega El códex Si querés Te lo guardo En mi bolsa Mística En mi mochila Tené el emile Por unos segundos Tipo De paranoia Nomás Ellos saben Que pentí Y por eso No se muestra No se que Después se da cuenta De que no Sí, sí Guardal ¿Está? Muy bien Guardás entonces el libro Anotale el libro Anotate el libro Con el coso Muchachos Vamos a aprovechar Este momento Antes que Antes que no Porque en realidad Van a viajar Ahora hacia Hacia la pierna rota Este Donde está La bajada De la 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 Así que Gente Quédese con Nosotros Enseguida Volvemos Con más Pifia Diez Minuitos Nada más De descanso De la De la De la De la De la De la Gracias por ver el video. 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 Vamos a... Tenemos... Una consulta. ... ¿No salva? Godric... ¿No salva? No... 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 Ven... No... 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 y como con la palma recubierta como si fueran barbas y se agarra de una de las partes del suelo de la calle ustedes pueden sentir el peso de algo grande que se está moviendo atrás de ustedes ¿siste por qué no se leen libros raros? yo sería la idea de correr quiero pelear contra otra cosa grande que se encargue la guardia no nosotros tenemos una misión que completar no hay que perder más tiempo estoy de acuerdo no sé si este impacto repentino no me dejó muy bien parada mira, están descomersando se puede ver otro tentáculo que se eleva en el medio del humo abriendo parte parte de él no, mientras les está diciendo eso se está yendo de ahí digamos tipo como Gotry se fue para el otro lado y dijo estábamos para ahí ¿arrancamos a correr? o sea no son tan grandes yo estaba viviendo un tentáculo de una casa y media tres casas o sea puedo hacer un chequeo de inteligencia para ver si esto tiene algo que ver con la lectura de hoy Gotry dijo no serían libros enormes no 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 parece estar lo suficientemente vivo como para haber tenido sentido con la lectura que leíste hoy perfecto pero si pudieron sentir ese ese alarido rugido y algo que con peso que está caminando ahora por las calles yo no quiero ser muy bueno ustedes se metieron ustedes se metieron en el callejón yo me tomé que ustedes agarraron y se metieron por el callejón sí, sí lo seguimos ¿a quién están siguiendo? ¿a Gotryk? a Gotryk bien Gotryk bien lo metemos en cubierta creo que me hagas un chequeo perdón ¿a cubierta? ¿y nos metemos? ¿qué estás haciendo vos? yo estoy yendo hacia donde dije el callejón que vi que estaba no había nadie el callejón prosigue y ves como como entre el medio de las casas estas que las cuales agarraron fuego y y parte están parte de los tejados cayeron en el suelo mismo vos pisás tejados quebrándolos parece dividirse en tres secciones ¿el tentáculo lo están siguiendo? mirás hacia atrás tuyo y podés ver a tus compañeros que están siguiendo y estás viendo el humo y estás viendo los tentáculos desde el fondo pero no nos siguen los tentáculos no nos vieron o sea están ahí moviéndose estos son segundos Gotryk vos mirás por arriba de tu hombro a menos que quieras parar y ver tengo que saber la situación bien perfecto te paras en el medio de la crucijada ustedes ven que Gotryk para Artival vos que estabas yendo vos sabés que está más atrás de Gotryk ves que todo el grupo para el lleno agolpado antes que Gotryk para y podés sentir atrás tuyo los pasos en el medio del humo los va a empujar con el escudo tipo sigan avanzando alguien está viniendo seguramente sea quien esté controlando esas cosas Gotryk ¿por qué te detienes? no podemos dejar estas criaturas que estén acá rondando ¿por qué no? Gotryk hay una guardia en la ciudad Gotryk no no quieres hacerte cargo de cosas que no te incumben esto no es algo que nos incumbe a nosotros avance sin querer algo ahora sí perdón repita que avance eso debe de querer hacer algo vamos a apurarnos nos vamos si ¿se van? si cuando pasa cuando pasa Arti Gotryk tiro tiro grasa antes que lo tires ah sí está ¿qué hace? Gotryk perdón Artival sabiendo lo que va a hacer porque entendí que va a tirar grasa sigue avanzando para un segundo él dice tienes la mente de un genio loco y sigue avanzando bueno Artival ¿cuál de los tres callejones tomas? un, dos, tres dos siempre dos bien vas por el dos entonces ok vas por el dos el resto de la parte lo sigue dejan pasar Gotryk poste que estás atrás y podés ver como los tentáculos avanzan en el medio del humo hacia donde hacia donde estás vos retomando podés ver como los tentáculos salen del medio del humo están dirigiéndose hacia donde está el callejón agarrándose de las paredes y tirando tirando tejas y paredes que tan estable está la construcción ¿cómo? que tan estable está la construcción esta vez la construcción parece bastante estable no sabes que tanto que tanto pueda bancar si la criatura es mucho más grande que los tentáculos que están saliendo del medio de la humadera no, pasa a ver si le puedo tirar la casa media destruida en la cara pues nada tiro grasa en el pasillo tiras grasa en el pasillo cargo un vial de aceite bien corro y si veo que atraviesan el vial tiro el aceite al piso y lo prendo fuego con una fire firebolt ok solo si veo que la grasa no está haciendo efecto bien eso significa que te quedas ahí no, no me quedo ahí me sigo corriendo pero yo puedo mirar para atrás mientras corro o sea yo estoy tomando tus palabras yo estoy tomando en la calle si, si me persiguieron pero yo estoy tomando tus palabras si te quedas para ver te quedas para ver ¿te vas entonces? no yo sigo sigo, sigo sigo el grupo eso no estaba nada el grupo lo sigo bueno cuando vos estás en eso podés sentir algo en tu cabeza que transmite que transmite algún tipo de 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 imágenes y de y de palabras que no podés comprender del todo te llamaste la wea es algo no, te chupo la wea es algo es algo intenso y podés sentir la voz de lo que sea de los tentáculos están proviniendo perdón Kodrick tiraste grasa en el medio del del lugar los tentáculos avanzan mientras vos estás corriendo alejándote del pasillo estás corriendo a tu velocidad normal estamos de acuerdo ¿no? estoy corriendo a si o sea a si puedo correr más rápido que mi velocidad normal lo hago ok no, no no podés no podés si querés tomar acciones son 18 bien cuando estás corriendo por el medio del pasillo podés sentir como algo se aferra de tu pierna no solamente eso sino que adicionalmente el golpe te hace como de moverte de estabilizarte y sentís un ardor fuerte en la pierna podés ver como uno de los tentáculos se agarre y se aferra hacia vos te hace un total de 11 puntos de daño combinado contundente con perforante bien bien así como te tiene estoy ¿estás en grapple? estás en grapple estás en grapple y estás agarrado la criatura ya tiene agarrada estás también ¿podés tomar acciones? podés tomar acciones claro que sí voy a utilizar un spell nuevo se llama vortex warp vortex warp igual no terminó todavía porque si te alcanzó te alcanzó uno te alcanzan los otros dos también que tiene y vamos a utilizar sí lo vamos a utilizar sí no no la ansiedad no 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 puede contenerse no puede contenerse date cuenta está es que sí es que también está mal es que es un spell está totalmente está totalmente mal el segundo tentáculo creo que ah perdón porque vos estás vos estás restrain ahora tenés derecho igualmente a una a un check de 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 atletismo ¿está? o de acrobacias para salir de la presa sí sí pasa pasa sí ¿qué? acá tenemos orden de iniciativa o algo para actuar no por el momento no no uso Frejus Genius para ver si tengo una chance y utilizo atletismo utilizo todo lo que tengo a mi disposición sí pero no no llego bueno sí 15 más 4 19 15 más 4 19 ¿verdad? bien perfecto ¿a cuánto cuánto está la temperatura de nosotros? de ustedes o sea no están viendo para atrás ustedes en este momento o sea pasaron a través de gothic cuando cuando más o menos a cuánto calculé que estaba y a 30 si ustedes siguieron si ustedes siguieron corriendo los tentáculos por lo menos estaban como a 30 pies 30-35 pies de ustedes está bien ahora en este momento perdón en este momento están a más de 60 pies bien ustedes se movieron sí voy a una consulta ¿no? los tentáculos caían o algo sanan a través de la grasa sin drama yo tranqui yo estoy bueno primero que el humo vos tiraste la grasa y el humo no estás viendo si hay algo que está atacheado a estos tentáculos o capaz que camina como para pisar la grasa ¿estamos de acuerdo? lo que me dijiste es que eran tentáculos de tamaño mío ¿es correcto? claramente no lo son capaz que no tienen pies capaz que no se pueden caer o sea tardó un turno en ver sin ver nada no tardaste un turno en ver para un grupo no importa ok seguimos ¿puedo ser algo? sí comerte el segundo tentáculo que te pega o sea no te hace 6 puntos en total bien y otra vez estás en presa ah pará ¿está en presa o está restringe? no ¿está en presa? ¿estaba en presa? hoy habéis hecho restringe no no es que está en ambas está en presa un restrain él zafó él zafó él escapó del primer tentáculo o sea cuando el tentáculo lo agarró agitó la pierna y se zafó pero el segundo tentáculo lo agarra de vuelta si noto eso si no atira voy a tirar guiding bolt hasta el tentáculo que lo está agarrando perfecto usando la armadura de gothic como como tierra adelante no ok gothic cuando te agarra el segundo tentáculo estás intentando luchar pero no parece zafarte y hay una masa negra inmensa que se mueve a través de las nubes de humo sale una descarga radiante que pega contra el tentáculo partiéndolo el tentáculo cae sobre un lado la sangre viscosa verde y azul empapa la calle pero te termina sacando y el tentáculo se mueve rápidamente desapareciendo la nube de humo y le grito después de que digo que pegó le grito ¡corre! pará porque yo tengo ¿el otro tentáculo me está agarrando también? no está suelto no, no, no pará porque acá funciona con turno las cosas y yo tengo que esperar no, no, no podés tomar acción yo no declaré lo contrario ¿puedo correr? sí, podés correr corro yo can run no, gracias pensé que no podés empezás a agarrar te parás en el medio de la corrida del atletote, perdón empezás a correr te mueves a toda velocidad a través del callejón muchachos ¿alguno de ustedes se queda? no bien siguen a Artival que Artival había parado unos breves segundos nada más prosiguiendo por el mismo callejón y atrás dejan el humo y el fuego y salen a otra calle principal de los pies de Iron se puede escuchar algunos gritos de personas en el ambiente pero más allá de eso parecen estar lejos del peligro en este momento agarrándome todo lo no sé qué parte del cuerpo tengo más herida agarro y hay que avisarle a la hay que avisarle a la iglesia sí claramente esto me este esta criatura me dejó bastante peor de lo que pensaba no creo que pueda enfrentarme a ella lo mejor tal vez sea ir y avisar que las cosas se pusieron peores de lo que pensábamos perdón ustedes que habían arreglado por la iglesia la evidente gris había llamado a los inquisidores para solucionar esta este problema pero ya que ustedes tenían una condena pendiente con la gente de Puerto Dorado habíamos intentado esto no quedaron las manos de los inquisidores que iban a quemar y a arrasar con toda esta zona de Puerto Dorado es como tarde para eso sin importar la gente sin quien puedes mandar a eso lo dijo quien total lo dijo es como tarde para eso no sabíamos claramente que la situación estaba tan que la situación era tan grave pensamos que podíamos imaginar un poco más a la mano negra para que al menos pudieran evacuar la zona y no hubiera más vidas perdidas por esta causa pero me parece que no llegamos a tiempo esto lo va a tener que arreglar la inquisición y bueno respecto a su condena no sé cómo podremos solucionarlo dice no como ya dándose como vuelta como para volver para la iglesia y decirle vos esto hay que tirar una bomba no 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 claro que no cotal totalmente sacado ellos son no soy un pelo dorado nuestra libertad depende de terminar este esta misión de alguna manera no 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 acordarse del trabajo si tienes lo que decir no tenemos tiempo que perder si nosotros nuestro trabajo entregar a morocha empiezas a entregarla o sea que ustedes tenían otra misión no no nos mandaron a buscarte y a entregarte a mi perdón ustedes saben algo de esto otro no en este momento está parada y le dice sigámonos moviendo mientras discutimos esto porque no quiero que nos agarré la cosa esa que estaba era la única manera de que estuvieran juntos de nuevo esa misión fue una excusa para que ellos te encontraran o al menos eso es lo que pensabais ok repito tenemos que movernos tenemos pueden seguir estando ahí abajo haciendo cosas podemos bajar y terminar de limpiar pero hay que avisar no estos nos rendieron una trampa soltaron a sus bestias y sus bestias no están ahí adentro entonces pero ellos sí mientras que están hablando me empiezo a trepar a 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 si si te pido permiso 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 arti permiso arti agarrame le digo agarrame me voy a mandar a sancho a volar por arriba me voy a conectar así que voy a ver a través de él si nos puedes decir por qué lugar podemos correr que no haya gente y escapar pero vos me tenés que llevar si y lo hago o ya te ponen el aire así con la mano mando a sancho que huele el peo a través de él y voy haciendo como una especie de vista de alcohol sube en el aire y bien muy bien muy buen plan este Zingin bien o sea les voy yo puedo ver a través del probable les saluta le voy indicando derecha izquierda para salir para salir del barrio de los pies para salir para salir de alejarnos los tentáculos bien Zingin eh ¿sabes qué? ¿qué? te va a dar un punto de inspiración por eso no me muero el segundo punto de inspiración que da Gio en la partida vos te das cuenta de lo que se viene ¿no? los tentáculos son de Shumagorat más o menos no hay por algo está dando la inspiración ok me muero eh bien se alejan entonces utilizando a Sancho para inadvertir a a la gente y a y tratar de salir sin magitariamente detectados y me la están hablando me la están corriendo digo van hablando Kotal no creer que que ellos sigan allá abajo si haber dejado todas esas trampas sí estoy estoy bastante de acuerdo con Kotal no creo o sea ya estuvimos ahí ya tenemos la llave tenemos acceso al lugar me parece que habrán volado a otro lugar y eso haber dejado los bichos ahí creo que la trampa de la puerta es un brocha eso es probable que tengan razón pero lamentablemente no tenemos pistas o al menos yo no las tengo de por dónde de por dónde pueden estar ¿cuántas formas hay de salir de la ciudad? o si tienen otro otro escondite creo que no podemos salir de la ciudad creo que el momento en el que salimos ellos 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 sí tienen forma de salir de la ciudad o tienen algo de otro escondite otra guarida antes de seguir avanzando no tengo ese conocimiento podríamos ver algún mapa de la ciudad y ver cuáles son las formas de salir pero vos sabés cuáles son las formas de salir de la ciudad sí, sí, sí no necesito que tenga el conocimiento de cuáles son los medios de transporte de ellos ah, claro no, de la mano negra tienen tipo no sé por dónde están saliendo es que medios de vehículos hay tres para salir de la ciudad cuatro en realidad para salir de la ciudad pueden salir por tierra a través de cualquiera de las puertas pero para eso tienen que pasar también a goana o sea, hay un escrutinio antes de salir o entrar que hacen los guardias pero capaz que tienen pueden tener este gente comprada gente comprada pero si tienen pero si tienen gente exactamente también pueden estar capaz que en alguno de los de los helipuertos de los vientos ligeros o capaz que en la estación que en auros para salir en el rayo carril o capaz que en el puerto el puerto el puerto evitó la más rápida artibal la que requiere la que requiere menos papeleo o menos tipo llego y me voy no es que el problema es que vos no tenés conocimientos acerca se lo pregunta no yo les comento cuáles son las formas de salir de la ciudad y los problemas que hay la que requiere menos la que requiere menos papeleo en realidad para salir como personas a menos que sean otra cosa si realmente quisieran salir de la ciudad podría ser por viento ligero o podría ser por rayo carril se los comento también porque el puerto el puerto evitó está demasiado demasiado resguardado podemos tenemos que tomar una decisión e ir a uno de esos lugares si no podés escribir una carta le puedo pedir a Jack que la entregue en el en la iglesia y así ellos que tomen el otro lugar y no perdonemos necesitaríamos información de eso no no podemos parar el tiempo buscando a gente así por eso no dividir ¿cómo? dividir dividirnos ¿y qué buscamos? no sabemos nada de ello es una organización secreta por eso repito tomar uno de los lugares a la estación de trenes o el puerto de los zeppelin y avisarle a la iglesia que tome el otro lugar la iglesia tiene que defender a esta gente de esos tentáculos por eso no te pido que escribas una carta que le informes de manera propicia y Jack se la llevará una cosa ¿ya salimos corriendo? sí, sí, sí del barrio ¿estamos seguros? del barrio sí, sí o sea consigues de seguros porque tuviste una excelente idea la verdad le pregunto Arti si mandamos a Jack ¿tú lo puedes hacer aparecer de nuevo acá? porque si no puedo mandar a Sancho y yo lo hago que se vaya y lo aparezco acá y no perdemos un recurso como es creo que Sancho se podría mover mejor incluso por el aire que Jack por la tierra así que sería de preferencia mandar a aparte Jack se hace grande y no podemos subir a él y podemos salir corriendo en todo esto busca entre sus cosas a ver si tiene algún papel o algo no encontrando con qué escribir le pregunta a Datering que ve que tiene siempre cosas antes de que vos cuando vos estás viendo que estás buscando papel y cosas y que no encontrás te acerca y te da toma bien buenísimo le dice muchas gracias señorita y arranca a escribir rápidamente la carta hacia el evidente gris avisándole del peligro y que va a seguir con este grupo intentando ver hacia dónde se puede haber ido la gente de la mano negra y cortar su salida de Puerto Dorado una pregunta una cuestión sí claro teniendo esta relación con Utaquada que es bastante conflictiva pero que existe ¿Patering puede pensar o intentar conectar con energías similares a Utaquada en la ciudad para ver si hay alguna pista o algún remanente de algo que pueda ya no tenés tu conexión con Utaquada perfecto le pregunto a Singuin el estado de los tentáculos me conecto a Sancho lo mando para arriba y le pregunto si veo podés ver podés ver la bola de humo pero no podés ver tentáculos aparte están lejos y con lejos me refiero a un kilómetro lejos pero puedo ver por ejemplo por donde pasan los tentáculos me imagino que va a haber destrucción y la destrucción va a levantar polvo y puedo ver alguna estelita de polvo que se vaya levantando así a lo lejos por lo menos para tener una idea de en qué sector de la ciudad está hacemos un check de percepción igualmente la destrucción se está concentrando en los pies de Lageron pero sí hacemos un check de percepción 15 ok podés notar en realidad que la bola de humo y fuego se está manteniendo relativamente dentro del mismo lugar no hay muchas cosas más que puedas distinguir desde donde estás desde esta distancia por lo que veo a través de Sancho es que los tentáculos se están manteniendo en la misma zona creo por lo menos la bola de humo y fuego se ve desde ahí si no se movieron lo están haciendo muy sigilosamente trae a Sancho de nuevo para que lleve la carta hay que tomar una decisión la estación del rayo carril o o lo sé Pelin yo realmente no tengo conocimiento de cuáles fueron cuáles eran sus formas de moverse y si tienen alguna en específico no sé si ustedes se hayan encontrado más de una vez nos los cruzamos en el aire pero sabiendo eso no creo que tomen eso como una opción de escape sería el primer lugar en el que iríamos a buscar pero no es más fácil huir por aire que por tierra es más fácil que te hagan bajar del aire que te detengan en la tierra y ellos ya saben que no ¿rayo carril? a menos que tengan otra opción creo que es lo más sano rayo carril será y y arranca como a dirigirse hacia la estación de rayo carril es nuestra es nuestra apuesta pero tenemos que dejar de ser presas ¿qué sugiere pequeño? ¿qué sugiere podríamos utilizar a nuestros enemigos a nuestro favor también no, no tú dijiste de escribir carta ¿verdad? sí escribir carta para la vidente ¿por qué no directamente informarle en la en la carta en la carta que revise donde los donde las naves voladoras se tiren y nosotros ir rayo carril así no tener que dividir nuestro grupo y poder utilizar las otras fuerzas del lugar a nuestros enemigos a nuestro favor me parece muy bien dice nueva agregando tipo ya le había puesto que íbamos a ir a la estación de rayo carril y le agrega que vayan a ver la otra estación de viento me encanta como total ignoró todo lo que dijo Artival pero sí perdón decir lo mismo bueno ok gente yo estoy tomando que ustedes están moviéndose están desplazados no exageradamente se están moviendo rápido pero no exageradamente nos están sobreforzando un ritmo donde pueda escribir estamos haciendo footing están haciendo footing están haciendo footing fuerte claro se manejan a la mayor velocidad que pueden vos vas a mandar a fractal jack entonces hacia este va Sancho va Sancho va Sancho volando o casi yo lo puedo desinvocar allá invocarlo acá ok Sancho va a salir de tu percepción si es eso si si yo lo voy a mandar pero la orden que le voy a decir es que huele lo más alto posible para que no lo vean y cuando está cerca de la iglesia que baje tipo que baje en picada que baje arriba a la iglesia me parece perfecto que lo vean y que me parece perfecto para llegar hasta la estación Kenauros la única forma que tienen para hacerlo realmente rápido es subir por las puertas de Primus subir por el puente que pasa cerca de las puertas de Primus entrar abajo al Tronus atravesar todo bajo al Tronus y recién ahí llegar a la estación Kenauros ese trámite les va a llevar más de una hora seguro bien no veo el mapa ese que está en el pozo no, no lo estás viendo no lo estás viendo porque lo tengo activado hay algún vehículo hay algún vehículo gotrick artigual no no fue no fue gotrick el que preguntó si, si pero él está respondiendo artigual es una máquina la máquina de aserio si hay vehículos hay hay este ¿cómo es esto? pueden ustedes ven que la gente se transporta en en ay ¿cómo es esto? no, no ¿cómo es? ¿con taxis? no es carretas ay Dios mío no me sale el nombre carrozas sí, gracias diligencias gracias armados las diligencias no mecánicos hay tirados hay tirados a caballos hay tirados en donde están ustedes están todos tirados a caballo quería usar mi ingenio pero bueno voy a voy a usar mi outfit de guardia de ¿te parás en el medio de la calle? voy a pedir con autoridad que me den una autoridad el nombre el nombre de los armados haceme 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 una prueba de 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 persuasión por favor para ¿quién tiene mejor de no gotrick estás estás solo estás solo porque fue tu idea aparte hacerlo así que dale como comunicación ¿te piensas que hay tiempo para comunicarse? dale persuasión adelante vos podés sí me puedo sacar un 20 vamos te dicen pará pará bueno wow 16 así que bueno tendré ventaja porque tengo el outfit ¿te parás? me encanta que te atribuyas eso me da casi ganas de darte desventaja ¿te parás al frente? ¿te parás al frente de la carroza? la cual tiene el caballo es el conductor enseguida enseguida cuando te ve tira para atrás para parar en los caballos vos extendés el brazo ¿pasó algo señor señor guardia? necesito tu carroza y no le pregunto al resto suban pero 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 estoy tranquilo estamos subiendo la nave ustedes agarran abren la la parte de atrás de la carroza y y ven de que hay una pareja de personas que están sentadas de lado a lado de frente en el interior todo tapizado como te decía pero perdón ¿qué es esta interrupción? afuerra asuntos de la guardia ¿no sabes quién soy yo? se va acercando Artival Artival lentamente tipo ensanchando su cuerpo aún más tipo creo que no no escuchó asuntos de la guardia intentando provocarle sombra arriba tipo y tiro intimidación si necesitas vámonos querida son una manga de brutos cuando cuando se están yendo no alegrita charista se los pagará gracias por la ventana se asomada disculpe si no si no una moneda de oro y les digo por las molestias una moneda de oro por las molestias así tipo se la dejo así por las molestias todo es sasso y me muy bien entonces si el conductor no se mueve me siento al lado de él y le digo andate al lugar y que vaya no, el conductor hizo cuando Beckett se sube ¡eh! ¿y a dónde nos dirigimos? señor Wally y le digo la estación de rayo carril estamos jugando al GTA ahora estamos jugando al GTA totalmente ¿y te reducimos tiempo? una consulta a lo que la pareja se bajó tan rápido y asustada por Artival ¿pueden haber dejado algo adentro del carromato? parecían estar llevando sus cosas nada más sus cosas que tenían arriba siempre pueden haber dejado una cartera o algo voy a tomarme el tiempo para revisar el carromato a ver si encuentro algo bueno revisás revisás y efectivamente dejaron sí encontrás un bolso que parece que se olvidaron y adentro del bolso tiene cosas como tiene cosas como un SSR una caja de galletas ¿verdad? y una bolsita y una bolsita que te monedas con 29 monedas de oro te como la galleta y me guardo el oro ok se va a no volver nunca es una caja estaba buscando música nunca para conocer bien bueno no sé ¿cuánto reducimos con este movimiento? vamos a poner bien ¿cuánto reducen del tiempo? acabaste de reducir del tiempo Gotrik con esta ideota tranquilamente media hora bien 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 porque vas el hombre conoce por como tiene que ir por las calles y vos lo vas apurando también los caballos igual van a galope de todas maneras van a galope a trote bueno los que están sentados adentro ¿sabes qué? lo permito totalmente Joel 15 minutos 15 minutos 15 minutos agarra poco tráfico agarra poco de tráfico me encanta agarra poco de tráfico y baja y dice no conozco una ruta para ir a la estación con aro rápido ¿qué sirve? Artigar lo intimidó tanto a la pareja que intimidó también al conductor pero tendré que tendré que tendré que hacer un tendré que forzar a los caballos y eso tendré que cambiar después las cerraduras mi señor ellos se encargan amamos en 15 minutos a más tardar llega la estación Quinauros la estación el edificio de la estación los edificios de la estación enormes con sus tejas de terracota y el humo saliendo de los diferentes puntos de las fábricas de los sectores de reparación y los sectores en donde los rayos cargiles se atracan en el interior el hombre los deja en la puerta obviamente que está lleno de gente y hay guardias también del lugar ¿es guardias tienen más uniforme que nosotros? sí le dejo en el asiento dos monedas de oro pero esto no me esto esto no me no me servirá para cambiar las cerraduras después ¿de qué son las cerraduras? ¿de panda? dale le dejo 5 5 más no 5 yo tengo que craftear cosas todavía muy bien entonces pará me le acerco al chofer si me le acerco al chofer y le digo bajaron todos te bajas al chofer me le acerco y le digo si te querés ganar 25 piezas de oro quedate por acá cerca por las dudas que tengamos que salir huyendo si querés le hago un adelanto de 10 piezas de oro o sea como y esto por si para convencerte le doy 10 piecitas de oro sí 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 por por este por la familia no lo haré sí claro bien le doy 10 piezas de oro somos una familia muy orgullosa de nuestro oficio te lo esperas señor singuín Lockhart un gusto señor Lockhart lo esperaré sí claro bien y me voy con el grupo le digo ya tenemos transporte por si tenemos que salir huyendo tirando el nombre de apellido ¿no? obvio sí hay que aprovechar ya no importa nada ya está se fue el balde que se vaya la cadena van hacia adentro de la estación gente sí 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 bien la estación es un edificio bastante importante en el interior estamos hablando de que ya cuando acceden al patio al patio de entrada no más hay múltiples accesos para diferentes tipos de viajes la sala es enorme los salones son enormes cuando se adentran al edificio está todo bullicioso de gente que viene y va de diferentes partes los pueden ver con diferentes tipos de maletas este valijas se puede ver toda la edificación adentro esplendorosa con adornos en oro plata este y ilustraciones acerca de los trabajadores de cómo crearon el rayo carril y se puede ver la ilustración de un hombre con capa roja y camisa blanca entre sus manos entre sus manos perdón levantando una de sus manos sosteniendo y flotando lo que parece ser la representación del núcleo de vapor hay chelo está en una estación de piedra con el nombre de un locimiento de tesla sos un careta se puede ver se puede ver se puede se puede ver este las las diferentes puntos de ventas de 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 pasajes este se puede ver diferentes puntos de ventas o sea es realmente este sobre acogedor la cantidad de información visual que están recibiendo en este momento no puede identificar absolutamente a nadie alrededor de ustedes no sabe hacia dónde van a ir como van a ser estamos acá ¿cuál es la idea? ya estamos acá ¿y ahora? si están acá buscarlos mira a mira Artigal mira a Noah ¿de dónde salen los vehículos? ¿dónde se juntará gente para subirse? si están tienen que estar ahí sí perdón pero es que escuché todo cortado ahora de consulta ¿dónde es que se reúne la gente para salir del tren? ¿dónde salen los trenes? Noah empieza a fijarse en los andenes a ver si hay alguno los andenes están más para adentro y sabes que hay andenes que son públicos y hay otros andenes que son privados para compañías de viaje compañías de otras compañías de transporte para viajes exclusivos hay hay andenes para todos sí sí y para o sea y los rayos carriles ¿salen todos de Puerto Dorado o hay algunos internos? no 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 los rayos carriles salen y entran a Puerto Dorado salen todos y entran a Puerto Dorado ok no tengo ni idea para hacia dónde se pueden estar dirigiendo tampoco por lo cual aquí habría que revisar todos los andenes les indico dónde están los andenes son varios hay varios andenes de viajes de viajes comunes de turistas pero también hay andenes para viajes privados y andenes de carga realmente no para que se hagan una idea hay calculan que hay unos 16 andenes no tengo pistas sobre sobre qué andenes van a usar perdón no de los cuales hay hay 8 andenes andenes subestaciones hay algunos hay un andén que tiene como 4 hay una subestación que tiene 4 andenes pero puede haber capaz que una que una subestación que tiene un solo andén me acerco a Artie y le digo yo creo al lado de Artie le digo al grupo yo creo que si alguien trata tratando de sacar cosas de acá o lo mejor sería los andenes de carga ya que por lo general es donde entra mayor el contrabando y donde se puede influenciar a las personas con dinero o amenazas yo me gustaría investigar ahí perdón se me cayó el sombrero en la cámara un Lothar con conocimiento de Lothar a veces me cae bien mucho me parece una muy buena sugerencia pequeño pero yo sería la idea capaz que no ir en patota no ir todos juntos por las dudas de intimidar a las personas y que huyan capaz que podríamos ir dos que me gustaría ir porque más o menos yo conozco la jerga con la que se maneja esta persona y me gustaría alguien que me respalde por ejemplo Artie porque es grande y yo soy chiquito y entonces él puede intimidar y yo puedo saber información me parece una buena idea y al resto podemos dividirnos entre los otros andenes para ir viendo si vemos algún movimiento ¿saben cuándo se van los trenes de los andenes? están los horarios en una cartelera que va cambiando tienen los nombres de las compañías los trenes tienen los horarios de entrada y salida o sea saben que en trenes están saliendo y saben que en trenes están por salir también ¿cuál de los que nos interesa está a punto de salir? ok no sabemos cuáles nos interesa en realidad claro viendo viendo los andenes viendo la parte de transportes hay diferentes compañías se puede ver la compañía Seaside se puede ver la compañía Columbus se puede ver la compañía la compañía este Honda ¿sabe cuáles compañías llevan carga y cuáles son de personas? la eh házeme un check Noah de bueno igual nos tiene que decir ahí una pregunta vamos a vamos a ir con vamos a ir con insight Noah ok vamos a ir con insight check holy shit ok vos Noah no conocés realmente no conocías pero viendo las carteleras y viendo la información que hay alrededor tratando de hacer un poco de tunnel vision y concentrarte tipo en el funcionamiento real de toda esta información visual que estás recibiendo podés podés separar perfectamente claramente esos son de transporte de transporte público porque tienen tienen cantidad tienen acceso y parece que están todos colocados están todos en el mismo en la misma subestación hay como 4 o 5 que están en la misma subestación esta debe ser de transporte público ¿está? entonces automáticamente los descartás pasás a los siguientes que es a ver los de carga a ver los de transporte privado y en recarga y transporte privado separas 4 de los cuales solamente hay 3 subestaciones bien les comento todo eso a mis compañeros y o sea les comento eso a mis compañeros y les digo a Zinín y a Artigual que vayan a esas 3 subestaciones que nosotros nos quedamos a las de pasajeros comunes viendo a ver si hay algún movimiento extraño Pedrín se acaba de acordar de alguna cosa y si y si ven TK acuérdense que los últimos TK que vimos no me reanotecas eso puede ser algo de utilidad Noah lo queda mirando tipo ¿cómo? tenían cuerpos adentro no sé ¿sabemos cuándo se van a ir los próximos trenes? ¿cuánto tiempo tenemos? para los trenes de salida en realidad están ya cargando o sea están con el cartel de carga y la hora de salida Noah está colocado según el reloj enorme que está colocado está para salir dentro de los próximos 15 minutos les comento esa información también para que se apuren mientras de mientras voy hacia me voy dirigiendo hacia los andenes de público general con Katherine y Gotrick para ir viendo Katherine y Gotrick entonces Katherine y Gotrick y Gotrick una cosa habría que mantener la comunicación metilipática con Katherine mi o sea mi rango no es tan amplio y esta estación es gigante podemos usar las bolsas no están las malas bolsas no hay más bolsas no hay más bolsas no hay más bolsas puedo intentarlo pero no mi rango no es tan amplio vamos a tener que comunicarnos al viejo Sansa si en 10 minutos en 10 minutos no no sabemos ustedes Xinguin y Artival iremos hacia los andenes de carga bárbaro muy bien llego a todo esto Sancho ya desapareció porque si desaparece yo me entero si Sancho desapareció ya no perdón Sancho no desapareció usted llegaron más rápido que Sancho wow en cuanto él desaparezca avísame porque yo lo vuelvo a invocar acá entonces eso va a ser que Xinguin perdón quiero entender bien los que van a ir a la sección privados van a ser Noah Katrin y Gotrik y Gotrik ustedes tres van a revisar los andenes privados y los andenes de carga el andén de carga perdón la subestación de carga la va a revisar Xinguin y Artival y Kotal bien perfecto excelente entonces muchachos entonces voy a ir con voy a ir con cada una de las partes separadas Noah Katrin y Gotrik ustedes se dirigen a las subestaciones privadas saben de los que estaban por salir son específicamente este tres perdón habían tres subestaciones hay solamente una subestación que tienen que revisar se van corriendo atravesando la gente y cuando llegan a la subestación que es literalmente otro edificio del lugar mirando por arriba ya pueden verte que todo lo que está alrededor es como más más lindo por así decirlo se puede ver lugares de venta de comida se puede ver que ahí la gente está mejor vestida y se puede ver también más guardias en el lugar incluso se puede ver un OTK 1000 adentro observando con un ojo sí un OTK 1000 con un ojo vigilante todo el interior además el OTK no es como el último que vieron en la calle sino que este porta una armadura de gran calidad colocada con filigranas más como adorno que como son como 10 metros un OTK 1000 es enorme el OTK 1000 en realidad no son a ver un dos es el que mató a papá de Godric sí sí es uno dos tres es en realidad como de siete ocho metros pero sí está andando por ahí pero sí caro caro como para adornar solo un OTK no es enorme caminando por ahí entre supongo que vagones privados gente con plata no sé cuánto empiezo a ver buscar gente que tenga guardias personal si tiene guardia personal intenta ver si la guardia personal son humanos o son OTK bien efectivamente tenés de ambos tipos sí adelante pasado menos de una hora aceptar magia sigue ahí estoy buscando magia de negromancia bien ok te pones a buscar magia de negromancia en la vuelta y no puedes detectar ninguna fuente de magia negromántica podés ver si a dos grupos en particular que te llaman la atención uno de ellos es este es una mujer este galante que viaja con un guardaespaldas riulong azul con alas grandes que están cerradas como si formaran una capa al estilo de gárgolas una cola ancha que ondulea bien vestido parece ser alguien de alto de alta posición social y después podés ver a un hombre el cual está leyendo un diario que está siendo resguardado por tres otkas los otkas estos que lo están resguardando están vestidos con ropajes negros y y llevan como capuchas por arriba ok toque de moebius pero para qué tocas este toque de moebius para detectar magia perfecto nice este con capuchas negras colocados podés ver las máscaras los rostros transparentes pero no detectas ningún ninguna ninguna esencia negromántica de ninguno de ellos me suenan a los que vimos anteriormente no son son bastante diferentes son muy diferentes porque tampoco son diferentes son es un diferente modelo están vestidos como personas sí pero la máscara del rostro que tiene en realidad es que tiene mandíbula es solamente la parte superior y se le puede ver la parte del cuello de la vértebra de metal que componen este el eloteca bien no hasta me mira a ver si encuentra algo algo raro voy a pedir a a los tres en realidad que me hagan un chequeo de investigación para esto bien si se animan un chequeo y el gothic a todo esto muchachos a todo esto muchachos ustedes tres empiezan a a revisar y a buscarle la vuelta pueden ver este uno pueden ver que la estación esta tiene un solo tren en este momento y y no parece no parecen ver nada sospechoso en gravedad con la excepción tuya gothic podes ver a un grupo que te llama abundantemente la atención en realidad porque lo que ves en realidad es un un mediano el cual parece estar este apoyado contra 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 este contra uno de los faroles interiores ¿da? con un balde a sus pies un perro que mueve la cola de lado a lado mirándolo y lo que realmente llama la atención es el riulon blanco totalmente este cubierto apoyado en su glib y vos reconoces a estas dos personas y es tipo ¿qué carajo están haciendo estos dos juntos en el mismo lugar? me les acerco sin que yo note mi presencia estando al lado de ellos agarro y le pregunto ¿se les perdió algo? te los voy a dejar ahí ustedes cuando hay que gotrick se separa tipo lo mira lo mira tipo los voy a dejar ahí a ustedes y se acerca igual tipo como levemente a ver qué onda los voy a dejar ahí a ustedes bien Singin 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 Artival y Kotal muchachos Kotal y Kotal y Kotal y Kotal claro hasta los tres ustedes se van hasta la subestación de carga en el camino en el camino Artival le va a consultar a Singin perdón no suelo tratar con esta clase de gente le pago a gente para que trate con ellos ¿algún consejo? si mi idea era encontrar el que tenga más pinta de 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 coimero hablarle en el lenguaje de Singin no hablo en el lenguaje de las calles el que tenga más pinta de que le guste el dinero fácil hablarle tirarle un par de de líneas a ver si las si las saca si las agarra a ver si se si es amigo mío y decirle que quiero este esconder algo y ahí voy a necesitar este una voy a crear un pequeño cofre le hago una demostración porque puedo usar este ilusión menor para crear un pequeño cofre y decirle que quiero que esto salga de la ciudad y ver si después encontrar a esa persona e intimidarla para que nos dé toda la información que podamos sacarla bien estamos de acuerdo que no debemos hablar vamos a dejar que tú hables solo vamos a actuar si la idea es que yo sea el representante y ustedes sean mis buenas palas por decirlo de alguna manera necesitamos una palabra de seguridad en un momento que veas que todo se está yendo en las manos nos avisas si actuamos si se van a dar cuenta cuál es la palabra de seguridad no Singin bueno necesito ir al baño va a ser la palabra de seguridad bien si dices que necesitas ir al baño lo que esté enfrente tuyo dejará de existir podés ver podés ver que pueden ver como la cantidad de mientras están moviéndose para ir a la subestación de carga esta pueden ver como hay personas trabajando en el lugar y se puede ver cuando es bastante elegante ya de por sí para hacer la subestación de carga pero todo el lugar en realidad lo es la cabeza de tres caballos de tres unicornios adornan lo que es la entrada de la subestación cuando ustedes están bajando a través de los ventanales pueden ver que hay tres líneas de los rayos carriles y hay un rayo carril preparado para salir en realidad de los andenes se puede ver que hay personas que están cargando el el lugar y como están trabajando para para terminar las tareas necesarias para que este rayo carril salga y cuando están en eso pueden ver entre todas las las personas que están acá a la vuelta lo que ustedes ustedes tres reconocen al toque es la cabeza semicálva con mechones de color blanco cayendo del rostro de Johnny acá el que tiene la culpa es Gastón ¿quién es Johnny? no me acuerdo ¿el llorón? ¡No! ¡Climpéan esto por Dios! ¡Por otro momento! ¿Qué hacemos aquí? ¡Gastón! Gracias Gastón ¿Qué? Total para en seco y es tipo necesito ir al baño sí yo también pero sería mejor ir al baño en grupo y vamos a dejar las partidas por el día de hoy acá explote todo bueno señores le metimos quinta le metimos quinta fuerte porque estamos jugando de Andy quinta claro exactamente muy buena partida muchachos este bueno ahora los vamos a esperar el próximo miércoles capaz que con más gente capaz que no vamos a estar solos en la siguiente partida capaz que no hablábamos de esto dijimos que no que no tenían que volver esto se va esto se va a descontrolar fuerte muchachos nos vamos a esperar el próximo miércoles entonces con la posible finalización de este de este arco del puerto dorado vamos a ver qué es lo que sucede en general los esperamos en el discord en el after los esperamos ahora en el discord para hablar de esto este y nada vamos a hacer una raid este estoy viendo para hacerle vos sabés que vamos a ir a reroll en realidad que andan con menos vivos hoy está reroll vamos a vamos a ir a hacerle una raid a la gente de reroll que también son son buenos amigos del canal este y nada muchachos nos vamos a estar encontrando ahora el próximo miércoles con más pifia recuerden este domingo no sé si tenemos este hay streaming de warhammer pero la próxima semana seguro que sale lo sale como si esto star wars eso segurísimo la semana que viene sale star wars va con viento en popa está está prometiendo acá así que tendré que cumplir es que tenemos tenemos la necesidad de cumplir tenemos la necesidad de cumplir porque realmente en realidad estoy esperando que me pasen el audio si les soy sincero pero vamos a ver bueno está vamos a la gente la raid de esta gente he hecho dale twitch dejame hacer que tengo que cerrar el programa la conciencia muy bien vamos a iniciar la raid ahora si este y sacate que irá a dormir muchachos nos vemos el próximo miércoles con más pifia chau chau chau